10 curiosidades sobre las fresas que no sabías. Las fresas son una de las frutas más queridas en todo el mundo. Su sabor dulce y su vibrante color rojo las hacen irresistibles para muchos. Además de ser deliciosas, las fresas están llenas de historia, ciencia y curiosidades fascinantes. Aquí te presentamos 10 datos sorprendentes sobre esta popular fruta que quizás no conocías. 1. Las fresas no son realmente berries. Aunque a menudo se las considera berries, las fresas técnicamente no lo son. En el mundo botánico, una berry, o valla, es una fruta simple producida a partir de un solo ovario de una flor con semillas incrustadas en la pulpa, como las uvas o los arándanos. En cambio, las fresas se desarrollan a partir del receptáculo de la flor y sus semillas se encuentran en la superficie exterior. Cada una de esas pequeñas semillas que ves en el exterior de la fresa es en realidad un fruto seco llamado aqueño. Y la parte jugosa y roja es el receptáculo de la flor. 2. Las fresas fueron cultivadas por primera vez en Europa. Aunque las fresas silvestres crecían en América del Norte y otras partes del mundo, las fresas que hoy conocemos y amamos se cultivaron por primera vez en Europa en el siglo XVIII. Los franceses fueron pioneros en el cultivo de fresas grandes, conocidas como fresas de jardín. La especie más común hoy en día, Fragaria por ananasa, es un híbrido de dos especies de fresas americanas. La fresa de Virginia, Fragaria virginiana, y la fresa chilena, Fragaria chiloensis. 3. Las fresas son miembros de la familia de las rosas. Sorprendentemente, las fresas pertenecen a la familia de las rosáceas, la misma familia a la que pertenecen las rosas. Esta familia también incluye a otras frutas como las manzanas, peras y cerezas. Esto se debe a que todas estas plantas comparten ciertas características estructurales en sus flores y frutos. Las fresas, al igual que las rosas, tienen un aroma característico que se usa comúnmente en la fabricación de productos de belleza y fragancias. 4. Las fresas son altamente nutritivas. Además de ser deliciosas, las fresas son increíblemente nutritivas. Son una excelente fuente de vitamina C, un antioxidante que ayuda a mantener el sistema inmunológico fuerte. De hecho, una porción de fresas, aproximadamente 150 gramos, puede proporcionar más del 100% de la ingesta diaria recomendada de vitamina C. También contienen ácido fólico, fibra y una variedad de fitonutrientes que promueven la salud del corazón. Su alto contenido en antioxidantes ayuda a combatir los radicales libres en el cuerpo, reduciendo el riesgo de enfermedades crónicas. 5. El aroma de las fresas es complejo. El aroma distintivo de las fresas es el resultado de una compleja mezcla de compuestos químicos volátiles. Hay más de 350 compuestos identificados que contribuyen al aroma de las fresas, pero solo unos pocos son los responsables de la mayoría del olor dulce y afrutado. El compuesto más notable es el acetato de etilo, que le da a las fresas su aroma característico. Este aroma no solo hace que las fresas sean irresistibles, sino que también se utiliza en la fabricación de productos como perfumes, champús y productos de limpieza. 6. Las fresas pueden ayudar a blanquear los dientes. Las fresas contienen ácido málico, un astringente natural que puede ayudar a eliminar las manchas superficiales de los dientes y darles un aspecto más blanco. Para usar las fresas como un blanqueador natural, puedes triturar una fresa madura y mezclarla con un poco de bicarbonato de sodio. Aplica la mezcla en tus dientes y déjala actuar durante unos minutos antes de enjuagar. Sin embargo, es importante no abusar de este método, ya que el ácido puede dañar el esmalte dental si se usa con demasiada frecuencia. 7. Existen más de 600 variedades de fresas. Puede que te sorprenda saber que hay más de 600 variedades de fresas cultivadas en todo el mundo. Cada variedad tiene su propio sabor, tamaño y textura únicos. Algunas de las variedades más populares incluyen la Chendler, Albion, Camarosa y Sea Escape. Estas variedades se desarrollan a partir de cruzas selectivas para mejorar características como el sabor, la resistencia a enfermedades y la adaptabilidad al clima. 8. Las fresas tienen un ciclo de vida interesante. Las fresas son perenes, lo que significa que, a diferencia de las plantas anuales que deben ser replantadas cada año, las plantas de fresa pueden vivir y producir frutos durante varios años. Sin embargo, el rendimiento de la fruta tiende a disminuir después de 3 a 5 años, por lo que los agricultores a menudo replantan nuevas plantas para mantener una producción óptima. Además, las fresas se propagan a través de estolones, que son brotes que crecen horizontalmente desde la planta madre y pueden formar nuevas plantas en su extremo. 9. Los antiguos romanos usaban fresas medicinalmente. En la antigüedad, los romanos utilizaban fresas por sus propiedades medicinales. Creían que las fresas podían aliviar diversos problemas de salud, desde la inflamación hasta las infecciones del tracto urinario. También las usaban para tratar problemas digestivos y mejorar el aliento. Aunque la ciencia moderna ha avanzado mucho desde entonces, algunos de estos usos tradicionales están respaldados por investigaciones que demuestran los beneficios antiinflamatorios y antioxidantes de las fresas. 10. Las fresas simbolizan el amor y la pasión. Debido a su forma de corazón y color rojo brillante, las fresas han sido un símbolo de amor y pasión a lo largo de la historia. En la Edad Media, las fresas se servían en bodas como símbolo de prosperidad y felicidad. En la mitología, la diosa romana Venus, que representa el amor, se asociaba con las fresas. Además, en la cultura popular, las fresas a menudo se utilizan como un alimento romántico en cenas especiales y celebraciones del día de San Valentín. Conclusión. Las fresas son mucho más que una fruta deliciosa y versátil. Están llenas de historia, curiosidades y beneficios para la salud que las convierten en un alimento fascinante. Desde su clasificación botánica inusual hasta su aroma complejo y su uso histórico en la medicina, las fresas continúan sorprendiendo y deleitando a las personas en todo el mundo. Ya sea que las disfrutes frescas, en batidos o en postres, ahora puedes apreciar aún más todo lo que las fresas tienen para ofrecer. Así que la próxima vez que muerdas una fresa, recuerda estas curiosidades y disfruta de su delicioso sabor con un nuevo aprecio por esta maravillosa fruta.